3, 4, 5, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 7, 4, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 5, 7, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Llegó a Caguas, la casa del aguacate relleno, Guasabara Cuisine, con la mejor comida criolla y caribeña. Búscanos en Facebook, Guasabara Cuisine, 957-9840. Oye, como siempre, yo he visto del diseñador de moda, José Raúl, 187-603-8513. se llama, le dile, mira, José Raúl, yo quiero que me hagas una ropita así como, vale, bien chévere, bien hítida, gracias a José Raúl, que siempre me está vistiendo bien bonito, un diseñador puertorriqueño. Pero, ahora sí, nuestros amigos, el ganador de los súper talentos. Ya estamos listos. El público votó en telemundopr.com Chicos, como siempre les digo, lo hicieron espectacular las tres. Lo hicieron súper bien. Oye Ale, bien importante que las tres se van para Altitude Trampoline Park y también le dan boletos para la Feria The Park que abre el 29 de noviembre en el estacionamiento del Irán Víctor. Así que ya las tres son ganadoras. Tienen premio. Aquí los niños siempre tienen premio. Muy importante, ya todas son ganadoras. Pero hubo alguien que sacó un poquito más de puntos en telemundopr.com que pasa a la final. Y los demás, y todos tienen premio. Pero quiero decirle que todos son ganadores. ¿Está bien? Estamos claros con eso, ¿verdad? Ok. Y para adelante y seguir yendo a actividades y eventos y a darle show y a seguir luchando por sus sueños. Bien importante para mí. ¿Está bien? Ok. Pero ahora tengo que decir quien pasa a la gran final. hay un empate eso significa que las dos personas, las dos chicas pasan a la gran final las dos pasan al frente la ganadora número uno que lo es Yaiselis Merli y la otra es Lucía Girao pasan a la gran final excelente trabajo, muy bien gracias mi amiga, excelente muy bien, lo hicieron excelente, muy bien Dorian Alex, gracias a Guaynabo Dulce porque tú sabes que me gusta mucho color gracias a Guaynabo Dulce que ponen esos globos tan estrambóticos y cosas tan bellas así que gracias Guaynabo Dulce un beso muy grande dale para allá que tú estás loca porque estás merguizo aquí nosotros vamos una pausa esto Puerto Rico gana felicidades chicas felicidades felicidades ah no, 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 es que a mí no me quieren a mí no me quieren mira, Dorian que mi nene Julián dice que tú las gafas tuyas son bien lindas eh, 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 eh eh, eh eh, eh dile a Julián que ya